El gobernador hoy hizo una conferencia de prensa después de una reunión de gabinete de emergencia que tuvo con varios de los ministros que estuvimos trabajando a la par después de la emergencia, después del desastre climático, intruyó a varios de nosotros a seguir trabajando y poniendo y desdoblar esfuerzo de lo que a nosotros nos compete como secretaría y sobre todo al Banco Provincia incorporó a esta mesa de trabajo para poner toda disposición del gobierno de la provincia de subsidios a personas, desde créditos blandos y con una baja tasa de interés para los vecinos, para los comerciantes, porque Juan Pablo está preocupado por el parque industrial de la zona, porque el parque industrial da trabajo, da empleo, dignifica, sabemos que el trabajo dignifica al hombre y está preocupado por esas empresas que se van a erradicar y están ahí en este parque, está pensando hacer una reunión con miembros del Banco Provincia para tomar este punto como referencia y tengan un trato especial porque vemos que ahí está la gran fuente de trabajo de Rodríguez como otras empresas que fueron golpeadas. Con respeto a Rodríguez, también le quería comentar que por una decisión de política y de emergencia, Juan Pablo, con mucha responsabilidad institucional, lo que le toca vivir, él tiene acá en un depósito prestado del parque industrial, unos vehículos que le entregó la provincia a través de un crédito de leasing que él otorgó, que son vehículos que van a servir de patrullaje para Rodríguez porque era para la seguridad, porque él piensa en su ciudadano, en su gente de Rodríguez, los pusimos a disposición para que hoy puedan ser, brindan un servicio de emergencia, en la entrega de agua, en la entrega de colchones, en la entrega de víveres, están hoy, son 19 camionetas nuevas que están sin plotear y pronto van a estar ploteadas para el servicio de la seguridad y para el resguardo de todos los vecinos de Rodríguez. Seguimos trabajando, estamos pensando con Juan Pablo en poner rápidamente en condiciones varios barrios de que fueron afectados con obras públicas, con obras públicas de trabajo, con obras públicas del mejoramiento del espacio público, con poner en pie esos barrios que fueron afectados por el temporal.